Voy a despertar Descubrí que nada era igual No podía pronunciar tu nombre Sin llorar, sin llorar Tuve mucho miedo del recuerdo Tuve mucho miedo del dolor Al pensar cómo seguir viviendo Sin tu amor Pensar que te tuve Pensar que fui tuya En un rito sublime, insolente y prohibido Mi cuerpo era una fiesta romántica en tus brazos Y estalló la luna acostada a nuestro lado Y no me importó el pecado que inventaron Me sentí pura Pura y tuya Y ahora, como si me despertaran de golpe Ya no soy tuya Porque no estás y no te busco Porque te amo y me enojo conmigo por amarte Porque te amo y no Porque te extraño Voy a despertar por la mañana Descubrí que nada era igual No podía pronunciar tu nombre Sin llorar Pensar que te tuve Y que fuimos artesanos De una historia diferente De una historia de amor Así de simple Así de terrible Porque descubrí una palabra disfrazada de un guián Y de repente Adiós Y me venció el dolor Me gustaba decir tu nombre Y ya no puedo A veces Hasta creo que está olvidado Y de pronto lo recuerdo Y yo lo digo Sigo llorando A pesar de no tener lágrimas Y te sigo esperando Porque te amo y no Dios mío Cuanto te amo No 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 Gracias por ver el video.